Eres mi tentación Mi locación de amar Como te doy mi amor Nadie te lo dará Si me he entregado a ti Como entregarme a Dios Porque eres para mí Toda mi adoración Soy feliz con mi destino Aunque sea humildemente Nada tengo que envidiar Porque es mío tu cariño Que me da sinceramente Toda la felicidad Y es que yo te quiero tanto Que jamás otras caricias Me podrían complacer Sentiría que la vida Se me acaba en este mundo Si me dejas de querer Soy feliz con mi destino Aunque sea humildemente Nada tengo que envidiar Porque es mío tu cariño Que me da sinceramente Toda la felicidad Y es que yo te quiero tanto Que jamás otras caricias Me podrían complacer Sentiría que la vida Se me acaba en este mundo Si me dejas de querer Sentiría que la vida Se me acaba en este mundo Si me dejas de querer Sentiría que la vida 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 Sentiría que la vida